Ex de Alejandro Tomasi lo chantajeaba intentándose suicidar, así lo orilló a casarse con él. Mostró los golpes que recibió de Oscar Ruiz, por los que casi pierde el ojo sigue el escándalo entre Alejandro Tomasi y su aún esposo Oscar Ruiz, quien aunque al principio llamó golpeador al actor, éste salió a desmentirlo y hasta acusarlo de robo, daños y golpearlo el primer actor está lastimado no sólo físicamente, sino también dolido porque no se esperaba que su marido enloqueciera a tal grado de destruirle la casa y hasta agredirlo en la cara, heridas que casi lo hacen perder un ojo así. Lo reveló en entrevista a Suelta la Sopa, donde contó que Oscar mostró una selfie sin un diente, pero en realidad se colocaba una carilla que se pegaba con cola loca. Además, rompía las puertas de su departamento y le rompía sus premios. Tomasi insistió que él nunca le pegó, por el contrario, él era presa de las agresiones físicas que le hacía Oscar, estoy casi perdiendo el ojo, estoy en tratamiento, aquí están mis botas que me recetó la doctora, yo no sé qué le pasa, si siempre lo ayudé, en verdad me duele, en verdad me duele, dijo casi llegando aldeando por si fuera poco, reveló que decidió casarse con Oscar porque lo chantajeaba con destruirle su carrera, e incluso, intentó suicidarse. Como estaba enfermo del hígado, que me diagnosticaron cáncer, yo estaba muy débil y aceptaba yo lo que fuera, me tenía manipulado, pero si es una persona peligrosa, él estuvo internado, consumía drogas muy fuertes, yo tengo los papeles de la clínica en donde estuvo durante 40 días y su familia no lo pueden desmentir cuando yo me retiré porque vi que él seguía consumiendo, me regresé porque ya lo había intentado varias veces, suicidarse. Me lo encontré con las venas cortadas en las escaleras de mi casa y yo lo curé y por eso accedí a casarme con él, porque lo hice por amor, porque lo quiero, lo quise. El actor dijo que se ha gastado más de 15 millones de pesos en Oscar, pero ya todo terminó, porque además de que ya no tiene su exclusividad con Televisa, ya hay una orden de restricción de parte mía hacia él y de él hacia mí, yo ni siquiera me quiero acercar a él y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.